No ha sido fácil conseguir este encuentro. En primer lugar, porque Elena Odriozola, una autora, una ilustradora que conocéis mucho y que admiramos muchos, odia hacer intervenciones públicas. Ella dice que ya se expresa a través de su ilustración muy bien, y en eso tiene toda la razón, pero a nosotros nos apetecía además escucharla, conocer sus reflexiones, entonces yo le agradezco muy especialmente el esfuerzo que está haciendo estos días, tanto para participar en el Congreso como para soportar a los medios de comunicación, que creo que no le apetece demasiado. Y por supuesto, un agradecimiento muy especial por esa joya, esas joyas, esa serie que nos ha cedido para la exposición Ilustramundos, que es además una primicia de un libro que se publicará dentro de algunos meses, La Celestina. Para nosotros es un placer contar no solo con esa joya de la ilustración, sino también con la presencia de Elena. De la mano de Elena y con Elena está un amigo de todos nosotros, pero un amigo muy especial de Elena, que es Gustavo Puerta Leise, que también lo conocéis muy bien, es un gran experto en ilustración y en literatura infantil y juvenil en general. Sus apreciaciones, su lectura, es siempre muy interesante. En este caso, el formato que hemos elegido es una variante, también un poco para darle un poco de diversidad a las propuestas. Va a ser una especie de entrevista pública en la cual Elena va a hablar de su obra a través de las preguntas, de las aportaciones, de las reflexiones que Gustavo vaya introduciendo. Además, en este caso, se da la circunstancia de que Gustavo y Elena llevan tiempo, dos años, ¿verdad?, trabajando conjuntamente en un libro que van a hacer entre los dos. Con lo cual, ahí también hay un punto de encuentro interesante que estoy seguro de que saldrá en la entrevista y que es ese juego, no siempre posible, lamentablemente, pero muy interesante, entre autor e ilustradora, en este caso. Entonces, muchas gracias y vamos a dibujar a Elena Odriozola. Gracias. 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 Buenos días. Gracias. Gracias. También dar las gracias a José. Y a Gustavo por... Y la verdad que es una maravilla para mí estar en Santiago, pero hoy de quien vamos a hablar es de Elena. Un poco el formato que hemos escogido hacer es el formato de la entrevista. A mí la entrevista es un género que me interesa muchísimo desde el punto de vista del entrevistador. Y yo creo que dentro de la misma palabra entrevista hay una connotación, un significado, un sentido, que es un poco lo que trataré de conseguir, si Elena me lo permite y si Elena se entusiasma, que es el hecho de el vernos, el cómo la mirada que yo puedo tener sobre Elena puede permitirle a ustedes ver cómo Elena ve el mundo. Y esa significación para mí esencial de lo que es la entrevista es lo que muchas veces no sucede cuando, por ejemplo, el entrevistador es más importante destacar sobre el entrevistado o cuando, por ejemplo, no hay la química entre entrevistador y entrevistado. En este caso yo creo que Elena va a salir estupendo y creo que para mí realmente es una suerte poder contar con esta oportunidad para que Elena nos cuente cómo ve las cosas. Último elemento previo, yo no sé si esto está bien o está mal. Nosotros hemos trabajado en un formato de entrevista que no es el habitual, que es el formato en el cual hay preguntas que vienen ya preestablecidas, sobre todo porque Elena desarrolló un material gráfico específicamente para esta sesión. Y también hay otras preguntas que van a salir dentro de la tertulia. En este sentido, a final de la charla haremos un examen evaluándolos para que ustedes identifiquen cuáles fueron las preguntas preparadas y cuáles no. Y entre las preguntas preparadas, porque esta sí está preparada, la primera pregunta que yo le hago a Elena es ¿por qué no te gustan las entrevistas? Pues porque no me gusta exponerme, soy muy crítica conmigo misma y entonces siempre se oye, ¿no? Sí, sí me lo como casi. Y soy muy crítica conmigo, con lo que digo, siempre me saco los defectos y cuando me preguntó esto y pensé en esto, también pensé que cuando tú dibujas te expones, al final tú ves lo que está ahí, pero yo no lo veo de ese modo. No sé, no sé, o no me cuesta o no, no sé si he contestado, pero más o menos eso, eso es. ¿Y qué te interesan las entrevistas? ¿Qué te interesan las entrevistas cuando, digamos, no solamente cuando a ti te hacen una entrevista, sino cuando tú le has entrevistado a otras personas? ¿Qué puede interesarte eso? Quizás no estaba preparada y se nota porque no sé qué decir. No sé, me conten cosas personales, o bueno, que no vea solo el oficio, que vea otras cosas, puede ser, no sé si... Hay una cosa que cuando nosotros hablamos acerca de venir a esto, incluso cuando en otras oportunidades has tenido encuentros con el público, sueles decir que no entiendes cómo a otra persona le interesa escucharte, cuando en cierta medida tu forma de expresión es la ilustración, no el hablar. Claro. Sin embargo, también me da la sensación un poco, cuando te he visto en estas oportunidades que has tenido que hacer esto, que hay cosas de ti que hayas después de las entrevistas. ¿Es así? Hay cosas de ti que tú descubres en el proceso de hacer entrevistas. Sí. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en la que, además, estoy hace dos años aquí, dando una charla, cuando la preparé, ¿qué puedo decir? Vale, que me ayudaste tú bastante. Me obligué a pensar en por qué hacía determinadas cosas, que muchas veces a mí no me gusta hacer eso, o me doy cuenta después, o... Y ahí sí que vi muchas cosas que yo no las había pensado. O cuando alguien me dice algo sobre mi trabajo, yo digo, ah, pues, mira, sí. Igual no es así, igual lo ves a persona y no tiene nada que ver con lo que yo he querido hacer o con lo que yo he hecho, pero sí, he contestado. Sí, una de las cosas, por ejemplo, que hemos descubierto con tu trabajo es que Elena tiene una pequeña empresa que son confecciones Odrio Sola. Sí. ¿Qué significan para ti los trajes y la ropa? También es un poco la identidad, ¿no? Lo que uno se pone al final dice mucho de la persona. Y aunque yo creo que no soy consciente cuando las hago, porque hago lo que me sale y que tengo que hacer, yo creo que significa eso un poco. Hay una moda básica a ella. ¿Qué definiría esta moda básica a ella? Pues que es muy básica, así, simplificando. Entonces, al final es un mismo vestido, sin mangas, con manga tres cuartos, con manga corta y muy, muy simple. Con el fal de camiseta es más o menos lo mismo, pero partido, así, en dos. Y eso es, más o menos. Sin embargo, también podríamos pensar que ya con el simple vestido uno identifica tu estilo o tus personajes. Claro, pero yo eso no lo veo. ¿No lo ves? No, porque soy yo la que los hace. Entonces, a mí eso es lo normal, es mi forma de vestir también. Entonces, es lo que yo hago ahí. Si me parece que pongo algo básico, pienso que en general los vestidos son así, porque es mi forma de ver los vestidos, o la ropa. Si digo vestidos es porque hago mucho más mujeres que hombres. Así, y bueno. Yo para la ocasión me puse una camisa de la factoría de Renadrio Sola. Sí, de mi taller directamente. Viendo esta imagen ahora, se me ocurren dos pares de zapatos, que son complementos. Yo nunca he entendido por qué los zapatos son complementos, la verdad. Pero más allá de eso… Bueno, me queda bien el titulito. Aquí, en cierta medida, hay una imagen de la infancia y hay una imagen de la adultez, ya con el mero hecho de los zapatos. ¿No? Puede ser, pero son los mismos zapatos. ¿Son los mismos zapatos? Pues sí, yo tengo unos como esos y otros parecidos a esos, que son mis zapatos. La moda de los chicos es más limitada que la de las chicas. Sí. ¿Por qué? Porque hago mucho menos chicos y ya está, simplemente. Es eso. Pero al final, hombre, hay más variedad casi que las chicas, la moda básica de él. ¿La moda básica de él? Fíjate, sí. Más variedad. ¿Por qué te gustan las rayas? No tengo un motivo. Mira, sobre eso no he pensado. Me gustan, a mí me sientan fatal, pero no me gustan. Tengo como tres o cuatro camisetas, así que nunca jamás me pongo. Pero bueno, yo me las sigo comprando. A mí me da la sensación que en esta ilustración hiciste trampa, porque hablas de unos zapatos básicos a él, pero yo creo que estos zapatos no están habitualmente en tus libros. En algunos sí. ¿Sí? No he traído, pero en algunos sí. Bien. Pero también son los zapatos básicos míos, porque yo tengo unos zapatos como esos también. ¿De chico? Sí. Y bueno, otra cosa que me parece interesante es cómo en la construcción de personajes, y aquí entremos un poco más, en la forma de vestir de tu personaje ya dicen bastante de ellos. En este caso, la princesa de Guisante, ¿nos podrías hablar, por favor, de tus fuentes de inspiración para esta colección? Dios santo. Porque en esa época yo hacía bastantes flores, yo creo, los vestidos y así, creo. Y no, al final es un vestido básico atemporal, que son todos los que hago yo, entonces es un poco más largo, este es un poco más corto, pero al final viene a ser lo mismo, yo creo. No, no, varían los estampados, varían, pero en general cuando me pongo a ponerle más cosas a los vestidos o le intento añadir algo, siempre lo acabo quitando porque me sobra por todas partes, ¿no? No soy incapaz, es como para qué le he puesto esto aquí, si esto no, no, no. La Bella Mandarín es un poco más lujoso que Margarita, ¿no? Sí, sí, yo no. Y creo, a mí me da un poco la impresión de que este no tiene la comodidad de otros de tus vestidos. No, el personaje era un poco rígido también, entonces, y no lo hice queriendo, así, no dije, el personaje rígido le voy a hacer un no, fue así, pero sí, este es bastante rígido también. Este es bastante rígido, este es como un poco de colegio de monja, ¿no? Sí, pero era por variar un poco, pues ese que tampoco me gusta mucho. Me interesa mucho el, no sé cómo llamarlo, el maniquí. ¿Por qué escoges ese maniquí? Ay, porque yo soy mi clasiquita en general, y podría haber hecho una percha, pero no sabía dónde colgarla, y quería mucho blanco, que es al final lo que yo hago. Y porque me gustan esos maniquís, esos que son así, con la forma de tela y con la pata, y sin más. El personaje de mi derecha, para dentro de tus tipos de ilustraciones, parecería más bien una anoréxica, ¿no? No, porque hay trampa, ese vestido es hasta el suelo, pero como quedaba raro y quería que se viesen las patas, pues lo subí un poco, pero siendo hasta el suelo no es anoréxica ese vestido. Y esta es la colección que a mí me parece menos bonita, ¿no? Bueno, pero gana mucho, es como cuando ves un vestido en una percha en una tienda, gana mucho cuando te, bueno, cuando se lo pones a un quien, gana bastante. Entonces, no tiene nada que ver. Por eso le puse un maniquí, porque en una percha voy a quedar algo sin volumen, y yo no puedo, soy incapaz de hacer cosas sin volumen, creo que tendré alguna, pero no puedo. Entonces, pues le puse la... ¿Y la Celestina, qué nos puedes decir de ella? Que también es un vestido masico, pero medieval, porque tiene aquí unas cosas. Y porque sí, porque yo creo que yo documentarme se me queda muy grande, si yo solo mirar cuando voy a hacer algo, a ver las épocas y así. Y al final llego a la conclusión de que siempre se puede simplificar en una forma muy simple, en cualquier época. Bueno, igual en el barroco y por ahí, pero sí, se puede llegar a algo, bueno, que no sea muy... Que sea temporal, que te puedes poner ahora, que te puedes poner... Bueno, yo ahora no me pondría esto, pero bueno, si le cortas por la rodilla, igual te lo puedes poner. Yo creo que hay un elemento, nosotros empezamos con los vestidos para analizar el trabajo de Elena, porque creo que esto nos permitía dos cosas. En primer lugar, plantear el tema de la diversidad, no solamente desde el punto de vista material, desde el punto de vista de la forma de vestirse, sino también plantear la diversidad desde el punto de vista de la diversidad de oficios o de trabajos que hace un ilustrador. En este sentido, yo creo que una de las facetas que más fascina para mí de Elena, personalmente, y que más se puede mostrar la diversidad, es la Elena Odriozola antropóloga. Pero eso es mentira, porque yo me acababa de pensar que íbamos a ver otra Elena Odriozola, así que reservo este comentario para después, porque no era esta la imagen que pensaba. Bueno, esta primera imagen, aquí vamos a hacer un recorrido por las edades de Elena Odriozola, y la primera sensación que me produce esta imagen, que a diferencia de muchos otros personajes de Elena, los bebés no tienen cuello. Bueno, ¿por qué? Pues eso lo descubrí, o descubrí, no, porque igual era una tontería lo que dije. Cuando ayer me lo estaba preguntando, la sensación que me da es que algo pequeño es algo recogido, algo... No sé cómo explicar. Cuando tú tienes un cuello, separas, a veces también, cuando somos adultos, separamos la cabeza del corazón, a veces, o muchas veces. Y tú con un niño no haces eso, yo creo que no haces eso, que está todo unido. Y es una cosa que se me ocurrió ayer, que no sé si es así o es una tontería o... Porque es que aquí no le pego un cuello, sin más, yo sé que no le pego un cuello y no se lo puedo poner. ¿El por qué? Puede ser eso, no estoy muy segura, pero la sensación que tenía yo era esa. Aquí tampoco tiene mucho cuello, no se le ve. Aquí no tiene cuello, pero tiene dos elementos bastante característicos de tu trabajo. Uno es el reflejo, y el otro elemento es que cuando utilizas el agua, no la delimitas, ¿nos podrías hablar un poco de ello? No, porque es algo tan limpio eso. Cualquier cosa que le pusiera lo iba a ensuciar, o eso creo yo, que lo ensuciaría. Y el reflejo es evidentemente el agua. Y hacer agua ahí me parece algo tan sucio, o no sucio, es como, ¿para qué? ¿Para qué se la voy a poner? Y ya, a mí me da el ojo directamente, no lo tengo que hacer así. Y en este sentido, viendo la obra, hay algo que a mí me llama la atención de tu trabajo. Tú eres una persona que prácticamente no utiliza la sombra, sin embargo, siempre, y tampoco insinúas la luz, sin embargo, siempre da la sensación de que tienes una luz muy especial. No lo sé. Además, yo las sombras no utilizo porque no las domino. No me las quiero inventar, porque soy muy de esto, si no es así, no lo voy a hacer así. Si no es así, a veces he hecho alguna, y bueno, me permito licencias, pero me parece que complicaría mucho la ilustración, que la ensuciaría mucho, que ya sería otra cosa. Entonces, también, aparte que, como no las domino, no quiero ponerlas, pues me viene, eso me viene bien, porque en realidad no las necesito. Y a veces cuando pongo una luz o pongo una sombra para algún lado, me vuelvo loca, porque me dicen, si esto ilumina esto, entonces, ¿cómo sería de verdad? Y me dio, me dio mucho. Bueno, personajes sin cuello. Bueno, aquí mi gran discusión con Elena, ¿por qué los coloretes? Además, tú los odias, bueno, porque mis personajes son muy blancos, y además necesito que sean así, porque si es de color, ya no… Joder, estoy utilizando mucho la palabra sucio, y me está dando un poco miedo esto, porque no soy muy maniática yo con la limpieza y estas cosas. Bueno, pues, a mí le dan miedo, aunque estoy haciendo ahora un libro, que se los he quitado directamente, porque ya… Y algo les falta, algo les falta, no es que me encanten, pero se los pongo. Cuando se los pongo, digo, pues esto, pero se lo necesito. A mí, viendo esta imagen, una de las cosas que me llama mucho la atención, y eso lo hemos hablado varias veces, que de pronto vemos una imagen como esta, y cada uno de nosotros siente algo, le atribuye alguna emoción. En ese sentido, podríamos hacer un ejercicio que cada quien buscase una palabra para definir o para entrar en tensión con la imagen. Y a mí, cuando tú y yo trabajamos, y tú me ofreces una imagen de esto, siempre me llama mucho la atención que nunca llegamos a un acuerdo acerca de la palabra y de la imagen. En ese sentido, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué tú sientes cuando un lector ve algo que tú no ves, que es distinto, o que te propone otra lectura? No, me resulta curioso. Y siempre me pregunto, ¿ah, pues he hecho esto y no me he dado cuenta? Porque siempre me lo pregunto, porque igual he hecho algo que no me he dado cuenta. Pero yo creo que no, que al final cada uno ve lo que ve, desde donde está, y no va más allá. A veces sí que es verdad que me han dicho cosas que he dicho, anda, pues es verdad, yo no lo había visto, yo no me he dado cuenta, pero bueno, es curioso. A mí esta ilustración, bueno, tiene un color amarillo-dorado absolutamente atípico en Elena, pero a mí me recuerda un poco estos estudios que uno hacía, o que el profesor les enseñaba cuando estábamos en clase de Historia del Arte, que era la triangulación de las miradas, que el niño ve al pez, el pez no mira a nosotros, nosotros no sabemos hacia dónde está viendo la chica. Háblanos un poco de esta imagen. Yo no pensé en nada de eso cuando hice esta imagen. Así. Y a mí esta imagen, no sé, le tengo cariño, no sé por qué. A veces el asco y lo asqueada que está la chica esta, porque era para, bueno, un artículo para Educación y Biblioteca. Era de Navidad el número y entonces pues eran unas recetas y tal. Y dice, bueno, pues allí lo típico, preguntando en casa, porque ya en algunos sitios era, pues era berza, besugo, que es lo que se comía en Navidad. Entonces, claro, la berza tiene un caracol que me parece algo, en fin, asqueroso, bastante asqueroso, a no ser que sean esos pequeñitos, que no, no. Y el ojo del pescado, que a mí me resulta, pues eso, aunque este no da mucho asco este ojo. Y el niño encima lo va a tocar, que es peor todavía. Qué bueno que, pero es eso, los juegos de las miradas no lo pensé, salió así y ya. Bueno, yo creo que esta ilustración Elena la introdujo para demostrar que hubo otra época en Elena. Uy, sí. Además, muchas, sí. Y a mí me llaman... Muchas cosas horribles ya, demasiadas. ¿La saltamos o comentamos algo? No, sí, no. Nada, lo que quieras. Aquí pueden ver Elena de Orizuela insolada. Y hay una cosa que sí, yo creo que, tanto con esa imagen como con esta, constantemente recibes el comentario de gente que dice que te parecen mucho a tus personajes. Sí, que yo no lo veo tampoco. Tú no lo ves tampoco. No. ¿Por qué? ¿Por qué no lo veo o por qué...? Por lo que tú quieras. ¿Por qué me veo? Porque yo estoy dentro de eso, soy yo la que lo hago. Entonces yo creo que para estas cosas hay que coger distancia. Y al final yo creo que es lógico, si los hago yo, algo tuyo tiene que tener, esa ilustración. Entonces, no sé, esto no parece que en absoluto. No, esto no. Por ejemplo. Una de las cosas que, digamos, viendo esta parte de la conferencia, me llama la atención, es digamos el oficio del ilustrador como observador de la realidad y como observador de las personas. Bueno, este es uno de tus libros más íntimos, se podría decir, y sobre todo como que donde hay más trabajo de la psicología de los personajes. Es el aplastamiento de las gotas de Julio Cortázar, en el cual además tú ofreces una interpretación, una imagen totalmente alejada del texto en la medida que le ofrece una nueva lectura del texto que en la historia inicial de Cortázar no tiene por qué estar. Pero yo entendí eso cuando leí esa historia, un texto muy corto, pero al final lo que estaba contando se puede trasladar a unas personas. Hablaba del agua y de las gotas de agua, pero de lo mismo, puede hablar de cualquiera. Entonces yo lo que hice fue trasladarlo a un libro que habla del agua y gotas de agua, pues ¿qué hago con esto? Al principio tenía muchísimas ganas porque me gustó mucho y porque era el reto de a ver qué hago con esto, que a veces a mí me hace falta y a la vez era bueno. Y además no lo pensé seguido, hice la primera ilustración y salieron solas todas las demás. Entramos en otro tema. Una de las cosas que me interesa a este personaje es, por un lado hay una idea de exotismo, por un lado hay una idea de lejanía, pero al mismo tiempo también es absolutamente acorde al resto de tus personajes, no es distinto. Quizás lo más distinto podría ser la escenografía, la arquitectura. Pero me interesa, ya nada más que de esto va el Congreso, ¿qué significa para ti o cómo es el proceso de ilustrar un cuento, una historia que viene de otra cultura? Se está haciendo la sueca porque se la preparamos. Sí, no me acuerdo de lo que te dije. Que se sota, yo dije, no me voy a acordar, no me voy a acordar. Al final siempre lo hago, lo hago mío, lo hago, si son culturas, por mucho que leo un texto y yo no conozco esa cultura, me resulta imposible hacer, no te puedes meter a hacer algo o meter en su forma de hacer, yo no soy capaz de hacer eso, entonces intento crear la imagen que yo creo que es, pero la tengo que reconocer como algo mío también, porque si no se me escapa, yo no sé lo que estoy haciendo y eso no me vale. No sé si he contestado. Sí, pero viéndolo ahora, por ejemplo, hay dos cosas que se me ocurren. Una de ellas es que en general el espacio o el tiempo en el cual tú te inscribes en la ilustración es un tiempo siempre temporal. Y en ese sentido, como ilustradora, un poco lo que plasmas más es la universalidad de la experiencia sobre el registro local. Mira, eso suena muy bien, no sé si hago eso. Ya insistiremos. ¿Qué significó para ti ilustrar todo esto hoy? ¿Qué significó? Es que siempre lo significó y me cuesta mucho. No sé, me apeteció mucho cuando me lo propusieron y además fue otra de lo de a ver qué hago con esto. Y además siempre parto de las limitaciones y cada vez me pongo más limitaciones. Y utilicé solo un personaje, bueno, en alguno me voy un poco, ya lo quito, pero el mismo tamaño y salían más personajes, claro, en la historia. Pero ya me rompía la composición, me lo rompía todo y era incapaz de meterlos. Igual tendría que haberlo hecho, pero es incapacidad más que otra cosa. Me limito mucho y sé que no puedo salirme de ahí porque no puedo, porque no, porque no. Entonces, bueno, y fue algo, no sé, lo disfruté mucho y yo creo que siempre he quedado un texto así. A mí me gustó, ya sé que es muy moralista, ya lo sé, pero a la vez me gustó. Y yo creo que con, yo no sé si con este libro, pero al menos en este libro está presente, hay algo que está apareciendo ahora en todos tus libros, los desnudas. ¿En todos? Está apareciendo mucho en tus libros actualmente. Tienes una tendencia a desnudar a tu personaje. Eso no está preparado tampoco. Sí, pero no tengo ningún problema con... Pero no hay tendencia entre tu obra. Pero sí tengo algunos. Ayer, viendo un poco esta imagen, pensábamos que si nosotros tapásemos la parte de abajo, veríamos una cosa. Si nosotros tapásemos la parte de arriba, veríamos otra. Y que hay una tensión entre el arriba y el abajo que a mí me interesa. Y además, esto tampoco estaba preparado. Me llama mucho la atención con este personaje, que es mayor, y que tú en cierta medida dices que te recuerda a tu madre. Sí, porque eso también... He llegado a la conclusión, porque me lo ha dicho más una persona que nos conoce, claro, a mi familia y a mi madre, que yo siempre hago a mi madre o a mi tía. Y tú ves a mi madre y no se parece a esta mujer, ves la... Sí. ¿Tu madre metería los pies? Yo creo que mi madre no se vería en esa imagen. Y yo tampoco lo veía hasta que... Y puede ser, igual no me sé, pero mi madre sí puede estar en esa imagen. No usa bastón, pero... Mi madre tiene 84 años, entonces ya... Cuéntales un poco acerca del libro. Este es el libro... Tuve Jansons, ¿no? El libro del verano, que me lo recomendó, ha gustado y me gustó muchísimo. Hicimos una presentación en la Alhóndiga, en Bilbao. Y bueno, eran cachos de texto. La cosa es que yo escogí trozos de libros que me gustaban, que no estaban ilustrados, y hice una ilustración. Entonces, hice otra vez el balón rampante también, que esa no la he traído. Y bueno, pues, lo hice por eso, está ahí, no he salido a ningún sitio ni nada. Fue para proyectar. Y esto, pues un chino. Con unos palillos y... Para un libro de textos norteamericanos, ¿no? ¿Eh? Eso sí. Y bueno... Hay una... Hablábamos un poco ayer de la imagen que proyectas de la tercera edad. Tiene mucho de serenidad. De relajación. Creo que es tan... Te dejas, ¿no? Es como que ya no estás ahí. Y esa tranquilidad, y ese relajo, y siempre me sale así, yo creo. ¿Tiene que ver con la muerte? Nunca lo había pensado. No lo sé. Esa que no tengo que contestar, no lo sé, pero no lo sé. Bueno, la parte, cuando antes les decía de la variedad, la diversidad que hay dentro del trabajo de Elena, tanto a nivel de oficio como a nivel de contenidos, a mí una de las partes que más me fascina son los pájaros de Elena. Y creo que Elena es una verdadera ornitóloga. Vamos a hacer un repaso, más o menos, no deteniéndonos tanto en cada uno de ellos, pero vamos a ver sus pájaros. Quizás en esta imagen solamente decir... Bueno, vamos a empezar por la pregunta por la cual hay que empezar. ¿Por qué los pájaros? ¿Qué te gustan de los pájaros? Nada en especial. Además, al principio, cuando me pasa con muchas cosas, no me gustaba nada hacer pájaros. Igual que no me gustaba hacer manos, igual que llorar, me gusta mucho. Igual que... Y una va evolucionando un poco, y entonces cada vez hace más cosas o... Bueno, también va a pasar al revés, que hay muchas cosas que ya no quieres hacer. Pero... Eso. Pero tus pájaros salvan esta imagen, pero en general tus pájaros no vuelan. No. ¿Por qué? Y este igual podría volar, pero en general no tienen cola, tienen unas aulas muy pequeñitas. Hombre, podrían volar, porque los hago a veces. Porque al final son como una proyección de las personas. Y no porque las personas... Bueno, podría ser una persona volando, porque le agarra un viento, pero... Porque es mi actitud de sentarme y mirar. Y para mí es... Son como personas estos pájaros. Entonces... Por lo bobo. ¿Eh? Pues también, yo qué sé. Pero me dijo un amigo que mis pájaros tenían colesterol, porque es verdad, están un poco así, fondones. Pero es lo mismo otra vez, además lo del volumen. Yo necesito que las cosas tengan peso, tengan forma, tengan... Bueno, esto no salió, lo hice para el... Para tener una página de un libro en Galtarra, pero... Pero no. De repente lo encontré cuando estaba preparando esto y dije, ¡ay, este! Pero estos pájaros siempre están mirando. Ah. ¿No? Bueno, claro. Pero digamos, la función dentro de la ilustración es mirar, es ver. Sí. ¿Y algunos cantan? Poco. ¿Poco? Cantan poco, cantan. Supongo que cantan. Pero... Y también él ha puesto... Es también un poco como la tercera edad y, en general, como casi todo lo que hago, el dejarse. No me gusta mucho hacer acciones. No me gusta, como me queda, no es mi... No sé, no me va. Entonces, mira aquí, que tú no lo veías, pero está ahí el pájaro por algún sitio. Y esta es una exposición que hice de San Sebastián. Que los pájaros que están en la exposición son estos, que si vas a la siguiente... Y bueno, esto se hizo un escultor valenciano, se llama Javier Malavia, muy, muy bueno, que una vez su mujer era amiga mía y vio mis dibujos y me dijo que él los veía en tres dimensiones y me hizo una figura de un personaje que tengo. Y me pareció tan bueno, que yo veía eso y era mi dibujo, que a mí eso me parece algo muy difícil de hacer, de meterte en lo que hace otra persona, que cuando hice esto se lo encargué a él y no tuve que mirar. Me mandó algunas imágenes de cuando lo iba haciendo, pero yo estaba muy tranquila porque sabía que iban a ser mis pájaros. Yo luego los pinté, les puse puntillas, en fin, me lo pasé como una enana porque me dieron bastante tiempo, recursos y bueno, pues, esto me quedé a París, a Montreux, a la feria, que me gustó mucho. Y hay una tienda maravillosa, inmensa, de estas que tienen de todo para hacer, pues, de costura, manualidades, todo y nada, me puse a comprar cositas como... Una de las cosas, digamos, hay dos elementos de tus pájaros que son bastante significativos. Uno de ellos es la fragilidad y el otro que les cuesta mantenerse en pie. Sí, ya, pero bueno, no he puesto todos. Yo le mandaba esto que dice arriba, o sea, que mira que era básico lo que le mandaba, ¿no? El perfil era alfado más o menos. Y él me lo hacía y era, es que es. Ese es. No sé, me parece. Y esto es, bueno, aquí la huellita y el agujero en el papel vegetal y rellenar. Y aquí, pues, nuestra casa. Esta es nuestra casa. Hay un elemento de los pájaros que es el elemento ese de camuflarse, de esconderse, de estar y no estar. ¿Por qué? Porque yo creo que con las personas hago un poco lo mismo, ¿no? O no, no lo sé. Porque las personas hago un poco lo mismo. Yo creo que sí. Que... Bueno, bueno, eso. El pájaro en cierta medida no es ilustrador el que observa. Pero yo creo que los personajes, los demás también observan, ¿no? En lo que hago. Me gusta que observen. O al que está leyendo, o a lo que pasa afuera, o a lo que... Sí. No sé, aquí además dice que me permitió el lujo de, en la casa, ponerle hiedra. Porque yo siempre tengo que ir en casa y yo dicen que lo que me gustaría es toda la pared, así, con una hiedra. Y me dicen que eso es asqueroso y que entran todos los bichos dentro de casa. Y entonces, bueno, aquí, como no van a entrar los bichos y se los comen los pájaros, pues... Pues igual los metí por eso, no lo sé. Puede ser. La diversidad se ve clarísimamente en los pájaros y también en las plantas. Creo que a diferencia de muchos ilustradores, generalmente, tus árboles existen en la naturaleza o preexisten al libro. No hay un árbol estereotipado, sino cada árbol forma parte de un género. Sí, pero también tengo un árbol tipo, yo creo. Yo, que cuando hago un árbol hago ese árbol. Y al principio esto tiene ya unos cuantos años. Se hacía, pues eso, el tronco y cuando utilizaba la acuarela, ya no utilizo. Pues una bola verde, porque al final, porque si me pongo de hoja en hoja, hago de hoja en hoja. O sea, no sé. O una cosa u otra, no tengo término medio. Esto es un árbol típico que hago yo. Sin hojas, bueno, es de 10 flores, porque era una historia así. Le pegaban. Pero, y me pasa como con todo en general, me sobra casi todo. Entonces, cuando lo hago más de una rama y es como, esto es tan frondoso, vamos a quitar, vamos a quitar. Este es un ejemplo de tus amplísimos conocimientos de latín, que no… Hay un traductor que no sé si es fantástico porque no lo sé, Google, que no recuerdo muy bien lo que decía en castellano. A mí este, por ejemplo, me parece una de las ilustraciones que a mí me interesan mucho tuyas, que es un naranjo, ¿no? Sí, de mandarina. Una mandarina. Y no se ven las ramas con las flores, sino es prácticamente una inferencia lógica la que tenemos que hacer de mandarinas, árbol. Pues se ve perfectamente porque están ahí. Luego en el libro sí se ven en otras, ¿eh? Se ven, pero no me gusta mucho con… me gusta más eso. Y aquí pues otro, otro más. Aquí un seto. Y esta ilustración es bastante exótica dentro de tu trabajo. Incluso a mí me costaría reconocerte. Esto fue una prueba que me pidió un libro de Anaya, de Las Mil Unas Noches, y Antonio Ventura me pidió una prueba. Y me mandó un texto que luego me extrañó porque luego yo no ilustré ese texto. Y le mandé esto y luego me dio otros. Dice, me ilustré unos cuentos para eso. Y aquí los nenúfares. En cuanto a los nenúfares yo creo que también tiene un elemento característico tuyo, que es el hecho de que cada elemento es un individuo. Normalmente una persona resolvería un nenúfar repitiéndolo. En cambio cada uno de estos es distinto a los demás. Pero es distinto, pero son iguales. Claro. Son iguales. Pero son distintos. A ver, pero ¿cómo? A realidad que no. Esto… Esto se nota que es un libro inglés. Entonces pues… Este es un roble, digo yo, sí. Y un… Y un… Ay, no. Avedul. Sí, un Avedul. Dos robles. Esto no sé lo que es. Pero me queda muy que medieval queda esto. Pues lo hice así. Y hasta lo llené así todo. Hablándonos de las hojas. ¿Qué pasa con las hojas? De tu trabajo. Es un trabajo absolutamente medieval. Bueno, es que es lo que he dicho antes. O no tengo término medio. O hago las hojas o no hago ninguna. Y además aquí… A ver, esto parece que sí, pero es bastante rapidito. O sea, es… También es hermano. No es el primero que hago. Entonces… Bueno, aquí es el árbol pez, que es también para un libro de Anaya, Los cuentos del mundo. Y bueno, supone que las ramas hacen la espina del pescado. Que lo entierran y sale… No se ve mucho, yo creo, que es lo que a mí me gusta, que no se vea mucho, lo que se intuya. Pero están paralelas con la misma distancia. Suelen tener bastante presencia las flores en tus libros. ¿Por qué te gustan las flores? Y a quién no le gustan las flores. Mira, aquí no hay flores, casi. Aquí, bueno, otra vez más redondeado todo. Son un poco… Esa no sé qué tipo de… Que puse hierba a fuente, pues no sé, algo… Flor. Y del paso de los árboles y las flores como motivos, también forman parte de tu colección de telas. Sí. Bueno, y obviamente esta ilustración da pie a ello, pero normalmente da la sensación de que tus telas son cómodas… Y pesadas. Y las flores gustosas, abrigan. Mira, qué bien. Bueno. Sí. Sí. Sí, es que es otra vez el volumen y que las cosas pesen y que caigan y que se sostengan bien. O sea, que esa no se sostiene, pero yo creo que sí, a la vez es sólida, esta no se va a caer. Y está mucho menos. Y bueno, aquí los estampados… A veces hago menos estampados. Aquí está la camiseta, está la falda, está la tela, está la otra, como todos son. Pero, no sé, cada vez me sobra más. Ahora no hago casi. Hay un elemento, bueno, dos elementos que quisiera tocar con esta imagen. Uno de ellos es, un poco da la sensación cuando uno se introduce en tu trabajo, de que hay como una concepción de la artesanía, de que todo, no solamente en tu trabajo como ilustradora, que trabajas manualmente y con el dominio de una técnica muchas veces muy rigurosa técnicamente, sino además que parece que todos los objetos del libro han sido hechos de modos no industriales, por especialistas, los tejidos, los utensilios, las decoraciones. ¿Sientes especial atracción por la artesanía? Sí, pero cuando vengo siempre escucho la palabra artesanía, me vino lo de mercados o ferias de artesanía, y a mí me espantan bastante en general. Pero cuando se refiere, sí, artesanía, algo especial, algo que sea solo tuyo, que no sea en serie, sí, yo yo bastante de eso, de las cosas en serie, de los vaqueros, vale, y algunas otras cosas también, pero prefiero algo que sea, pues eso, que sea… Y aquí te introduces una ilustración de un personaje mitológico vasco. Sí. Decías un poco que no te interesa especialmente la estética mitológica. Me horrorizaste. Pues poder darle otra visión, que tampoco es esa, yo no tenía una visión de la mitología, no era algo que me gustaba especialmente, pero siempre me ha horrorizado la imagen que hay en general de la mitología, que siempre es, hay una estética que va unida a eso, que habrá algunas que yo no conozco seguramente, que no serán siempre la misma, pero la que yo veo a mí no me gusta nada, y siempre además muy recargada y muy… y era así, pues ¿quién dice que era así? Cuando me ofrecieron este trabajo, lo primero que les dije es yo voy a hacer una cosa completamente distinta, a mí eso no, 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 por eso te hemos dicho a ti, para que hagas esto. Entonces, bueno, yo partí un poco de cero y dije, mira, me voy a olvidar de todas las imágenes que tengo, me voy a coger el texto, que era un profesor de la Universidad de Deusto, era muy… y bueno, pues me centré en eso, en lo que explicaban esos personajes y me olvidé de todo lo demás, entonces, bueno, salió muy vasca esta, pues no sé si es muy vasca esta. ¿Y en cuanto… qué significó para ti vasca, leer la mitología vasca? Es que hace mucho tiempo esto. No, porque eran todos personajes que ya conocía, pero hay muchas cosas que no sabía también. Y es curioso la imagen que llega ahora de muchos personajes, o la historia que llega y te das cuenta que, pues bueno, la han cambiado un poquito, la han adaptado, porque esto en realidad, si este libro dice la verdad, un tío estudioso de eso además, igual no es, ¿no? Al final siempre la gente se apropia de personajes, les da la vuelta, entonces los estropea, le quita el significado, eso es lo que me pareció. ¿Pero te dio alguna sensación de pertenencia? Sí, yo creo que está ahí, que no me doy cuenta, pero que está ahí, porque no es muy consciente, yo no siento esa unión, pero a veces, voy a hacer algo muy estúpido seguramente, pero es como cuando vas al monte y estás ahí en una punta y no hay casas ni ninguna referencia y piensas que puedes estar en cualquier época del mundo, aquí puede pasar todo, o sea, no sé dónde estoy. Y con eso me pasa un poco eso, algo que está ahí, que es de tu historia, pero que en realidad no sé si es muy tonto lo que he dicho. Estoy tratando de llegar a una imagen, pero todavía no llegamos, así que voy a seguir adelantando. Pero otra cosa de lo que hablas de pertenencia y ese tiempo histórico es la casa. Y de nuevo en la casa hay una presencia de los tapices, de los tejidos, y hay una presencia de moverte en un mundo además que tiene una belleza, una estilización muy personal, que es para ti la decoración. Yo creo que normalmente escuchamos a los ilustradores despotricar un poco de la decoración diciendo que su trabajo no es el decorador. Sin embargo, yo creo que en cierta medida en tu trabajo sí hay una reivindicación del oficio de decorar. A ver, yo creo que la decoración tiene que, no tiene que ser solo un adorno, pero para mí nunca ha sido un adorno, entonces ya partiendo de esa base. Yo compro mis ilustraciones en general, no hago esto, utilizo el blanco, no necesito porque me sobra todo eso. En mi casa luego es todo lo contrario, a mí me encanta la decoración, el exponiendo cosas que me gustan, estar a gusto en donde estoy. Y aquí este libro es algo curioso porque es muy distinto a lo que hago en general y necesito que sea así, además, no tiene un, no sé cuál es el motivo, pero tiene que ser todo lleno. Estoy usando el lápiz, que normalmente yo utilizo el lápiz, pero no solo el lápiz. No sé, está siendo muy… No sé, pero es así. Yo que huyo de lo recargado está siendo todo lo contrario y lo estoy disfrutando mucho. No sé, tiene que ser así y ya está. ¿Desde cuándo eres consagrante sentimental? Yo pienso que soy nefasta con eso, pero había que ver un título que se le ocurría y que me parece muy bueno. Y no sé, ¿qué? Hay una… algo que yo creo que es realmente una de las magias de la ilustración, que es esa sensación, esa posibilidad de transmitir algo que sientes y que el lector tenga esa experiencia. A mí en ese sentido yo creo que esta imagen nos puede permitir tocar el tema. La Celestina, si yo hubiese sido editor, sería el último libro que te encargaría. ¿Qué significó para ti leer La Celestina? Te he dicho, no me hagas esa pregunta. Ah, bueno, pues le he resumido. ¿Por qué no es que significó? Al final se va creando y se llama La Celestina, que es tan tremenda. A mí no me ha parecido tan tremenda. El personaje es la Celestina. Y luego lo que hablábamos ayer, que al final yo creo que nada es casualidad. Yo no creo en la casualidad. Que nadie nos obliga a nada. Que al final todos somos… nadie es responsable de tus desgracias que tú eres responsable de… No, parece que ahí en la Celestina es la culpable de todo, ¿no? Y yo creo que es… bueno, que no, que es un personaje que está ahí, que hace lo que puede. ¿Y qué significó? No sé si contestas. Y otra cosa que yo creo que hay un elemento en tus últimos libros, que son libros más teatrales. Son libros más de puestas en escenas. Y a la hora de tener una puesta en escena y ser más teatral, son libros en los cuales están mucho más presentes las relaciones interpersonales. Entonces, ¿crees que es así? Sí, puede ser. Puede ser. También es de la casa. ¿Trás la puerta? ¿Por qué? Porque está la puerta ahí detrás. Ah, vale. Y porque se están escondiendo y eso me sugiere. Estas puertas están escondidas en un cuarto. Y esto, bueno, es un ataque… Esta ilustración nos puede servir para plantear un tema… Este es un boceto. Este es un boceto, sí. Por eso va a ir a capas de papel este libro. Eso es… En este momento me da la impresión de que estás en una etapa en la cual estás experimentando una serie de búsquedas materiales, de hacer formatos nuevos, de otras formas, de tal, que sin embargo cuesta llevarlos a la práctica por razones económicas o tecnológicas. ¿Por qué esa necesidad? Es que no me lo pregunto. Siempre viene de algún… Siempre viene de crisis. La que tengo ahora me está durando demasiado ya y yo no sé a dónde voy a llegar. Pero siempre sirven para parar. Lo ha dicho antes Mónica también. Es como… Y hasta ahora siempre eran conocidas. Eso de que no sé, no me gusta nada lo que hago, esto no me vale. Pero tampoco es saber qué hago distinto, porque a mí no me funciona así. No es voy a probar ahora con esto. No. Te das cuenta que sin querer lo vas introduciendo y al final dices, anda, pues por esto y con esto y esto ya no lo utilizo. Entonces esas crisis siempre son buenas, porque al final yo sabía, ahora ya no lo sé, que de ahí siempre iba a salir algo mejor o siempre iba a haber un pequeño cambio, porque tampoco son tan grandes, pero otra vez iba a meterme en disfrutar de esto, es lo que esto vale. Yo sé que es algo que no dura, porque no dura y porque yo creo que es necesario ir cambiando. No ir cambiando, que vengan los cambios. O sea, no forzar los cambios, sino que tienen que venir en un punto, te hay que dejarte de valer lo que haces. O tú, a ver, no sé si lo he dicho muy bien eso. Bueno, en un punto no te vale ya lo que, no te vale, no te vale eso y tienes que… Cuéntanos un poco técnicamente cómo estás enfocando este trabajo, cómo era el planteamiento inicial. Este va a ir, son además un máximo de cuatro capas de papel y yo voy recortando y pegando, pero va a la inversa. O sea, al fondo no está la pared y luego los personajes, sino va al revés. El primer plano es la pared y voy haciendo huecos. Lo último es, a ver, es que es un poco… Pero cuando lo voy haciendo lo veo enseguida, ahora ya lo veo así me cuesta más. Pero luego va la falda, luego… Primero va la pierna, luego va el fondo de la falda, luego va la cara, que es al final, cuando ahí es lo que más adelante está. Y por qué no lo sé, porque hice la portada de Educación Biblioteca, la hice así y dije, anda, aquí esto me gusta como queda. Y los papeles, te gustó últimamente trabajar mucho con ellos. Sí, pero no soy nada de colas, pero yo veo que esto creo que es otra cosa. Y bueno, me gusta como queda y eso, madres y niñas, a tutiplén. O cerdos y niños, ovejas. ¿Eres muy disimulada? No, tengo un problema tremendo con eso porque no sé disimular. Se me nota bastante… Si estoy nerviosa, en vez de callarme y amante, digo, ¿qué nerviosa estoy, qué nerviosa estoy? Así lo saco y me lo… Un poco empantando con la pregunta anterior, Los teatrillos de papel, estás muy interesado en ellos. Ahora los vamos a tocar un poco más en otro momento, pero ¿qué te interesa, los teatrillos de papel? Me interesa sobre todo como objeto, porque yo no soy muy de teatro y de… es algo que me interese, pero me encanta como objeto. Y me parece mágico el hacer una cosa con volumen y que se muevan las cosas. Y pues yo soy muy entubita en muchas cosas, en los juguetes, en las cosas así. Yo el encanto que tenían los de antes y no se lo veo por ningún sitio a los de ahora. Y habrá algunos maravillosos, pero el encanto ese de… Y que no sea más eficaz y que sea algo… pues eso. Y ese encanto me da la sensación que también tú lo planteas, el libro como objeto, en el cuidado de cada uno de los elementos. Y esta es una parte que… Sí, pero no tengo casi ningún libro que diga, ¡ay, este libro está… qué bien! En ese sentido, ¿crees que no ha sido… no sé cómo plantearlo, que no suene tan mal? ¿Que los editores no te han dado la suficiente libertad? Sí, a veces sí y otras veces ya yo creo que es por inercia. Yo también me he despreocupado porque pienso, ¡ah, esto! Yo misma no me he impuesto tampoco en ello. Esto tiene que… pero bueno, pues… ¿Pero es habitual que a ti te pase que te decepcione la impresión o la edición de los libros que has hecho? Sí, sí, porque muchas veces salen muy mal. También yo reconozco que utilizo un papel muy complicado para… sobre todo el que utilizo ahora, para… Yo sé que lo de la Celestina, que mejor yo sé que para enmarcar tuve unos problemas impresionantes los que marcaron, porque se comba, porque no es un papel para lo que yo lo utilizo, a mí se me da igual, me gusta el texto, me gusta como es, y se comba todo. Claro, cuando me lo mandan… la Celestina la han escaneado tres veces, tercera no la he visto y me da mucho miedo ver lo que han hecho, porque es muy difícil, pero yo creo que cuando uno se dedica a eso tiene un escáner maravilloso, no el cutre que tengo yo en casa, un DIN A4 Epson, de estos que… Y yo lo que hacía en casa lo veía mejor que lo que me habían mandado, pero claro, yo tengo el ojo para saber lo que yo quiero que salga al final y ellos no lo tienen. Pero vi unas cosas, sale la nariz de la Celestina, que lo único que sale a la Celestina es la cargaron, o sea, no… y yo, ¿dónde está la nariz? O sea, la nariz la habían quitado, la habían limpiado tanto, pero luego los trajes salían todos con agua, salía una cosa… Y entonces en esa editorial me han dicho que igual hago otro libro de DIN A4 Epson y que no utilice ese papel o que lo mande digitalizado. Y yo tengo un problema porque yo ya me he quedado eso como un… Bueno, yo creo que la mayoría de la gente lo manda así y yo no soy capaz, aparte que ni tengo el dinero ni el tiempo, porque no puedo, no me lo puedo permitir. Y es un problema porque cada vez lo estoy teniendo con más gente, que no lo escaneen bien, que no… Bueno, que veo el resultado y a mí me diga, bueno, me da igual este libro directamente, se va a la balda y no quiero saber nada de él. Y eso me pasa con muchos libros. ¿Sí? ¿Qué esperas de un editor? Que sea capaz de ver lo que yo soy capaz de hacer, ¿no? Porque muchas veces tú misma te pones limitado y dices, no, yo esto no puedo. Pero para eso también hay que confiar mucho en el editor, conocerle, tener esa relación y yo pocas veces… Porque para que te digan, no, esto es que esto… Yo qué sé, pasaba a mí en Inglaterra que yo acabé hasta aquí y dejé de hacer. No, pero es que en el texto pone que este se está atuando los zapatos y ya, bueno, es que en el texto pone que se está atuando los zapatos, no voy a hacerlo yo atuando los… Era desesperante, desesperante. Y fue muchas discusiones porque me negaba a hacer eso y al final… No, no, que para eso no necesito un editor. Yo creo que necesito, tiene que ver cómo puede… Igual no hace falta mejorar, igual sé cómo está, está muy bien, pero ir más allá, ¿no? Y ver tus posibilidades, ¿no? Que yo muchas veces no las veo, no me las creo, no creo que es eso. El libro, tus libros, siempre me dan una sensación de que hay una búsqueda de la belleza. La pregunta, y esta no está programada, ¿la belleza es algo que tú buscas o es algo que tú percibes? Toma. Las dos cosas. Yo siempre la busco. La necesito. Claro, la belleza es relativa, la belleza para mí, para ti o para cualquier otro, es tinta, pero yo necesito esta rodada de… Siempre intento ver lo bonito en lo feo y al revés también. De repente hay algo maravilloso, pero siempre veo, a mí el momento distorsionante, que igual para nadie lo es, pero ya no es perfecto porque esto está… Bueno, pero yo creo que las… Hay cosas que no te gustan ilustrar, ¿eso tiene que ver porque son feas o por qué? Por cosas diferentes. Los coches. Mis coches son, bueno, en fin, una cosa básica y rústica. Yo no sé conducir, los coches me dan exactamente igual. Me preguntas, ¿qué coche tenía? ¿Talgúno blanco? Es lo único que te voy a comentar. Entonces, todos mis coches son iguales. Las roditas pequeñas, redondeados, porque todo te queda el volumen. Mira, los árboles, esto estoy en muchos años. Este es un libro de texto de hace… Pues los árboles son eso, ¿no? Círculo y ya la bicicleta la odio hacer, la odio. Porque no, eso no tiene volumen, es algo flaquito. Que no, que no me gusta nada. Bueno, y todo lo que sea así, aparatos electrónicos y tecnología también. O sea, me parece algo espantoso. Y los arcoíris ni digamos. Me parece algo… Generalmente, hace un arcoíris, un arcoíris, me parece algo… Y esta es una solución. En realidad hice unas mariposas de los colores que no me los permitieron en la editorial. Porque me dijeron que eso ya era ir un poco demasiado… A mí era muy evidente porque se veían así. Pero bueno, pues metí así los colores más o menos, además que a mí los colores del arcoíris, es que no me gustan. Ah, el avión. Pues no encontré. El avión está clarísimo, no lo ve. Joder, tengo que tener alguno. Pero es que no encontré. Yo sé que alguno ha hecho. Pero son como los coches, más o menos redondos, así con el… Más siempre tengo que mirar cómo es un avión. Tengo que mirarla. Ah, sí, también no me gusta nada. No sé que sea una bocina o una cosa así. Así simple y básica. Una batería. Hombre, mira, unos bongos son así. Pero no me gusta nada hacer esto. Y los delfines, igual, ¿alguien lo ha visto? Tú me dijiste que sí, un delfín. Es como las palomas. Tiene una imagen tan así, tan de… Y la paz y esas cosas que me supera. Entonces, y luego son tan característicos que hacerlos bien parece… Nunca he hecho. Igual luego me tendría que… Bueno, aquí hay un error. Aquí hay un sombrerito que se movía. Que me lo hizo un amigo ilustrador, Iván Barrenechea. Si lo conocéis. Y yo soy muy torpe con esas cosas. Y era completamente ortopédico mi sombrero. Hizo unas patas que se movían. Y había que ir dándole a la tecla para que se moviera. Era horroroso. Dijo, yo conozco un programa y yo te voy a hacer. Y era muy mono. Una chistera con patas, pero no hemos podido… No era compatible los programas. Por eso que estoy. El ilusionismo. Empecemos por… ¿Qué te gusta el ilusionismo? Vamos a enseñar primero la imagen y después… Sí. ¿Cuál es la última? No, no sé cuál. Ah, sí. ¿Qué te interesa de estos? No, más que nada, sobre todo, bueno, sobre todo, mucho el artilugio. Lo que hablamos del teatro, ¿no? El moviendo, simplemente moviendo una rueda detrás de otra, pues hacer eso, ¿no? Y lo veo como algo de otra época, lo veo como algo que, de igual a los años que pasen, siempre sea algo bonito, ¿no? Que no pasa. Te moda como casi todo. Y… Y también hay un elemento que es muy lúdico y tú ahí expresas toda una parte de juego en eso, ¿no? Sí, puede ser. Estas imágenes que son seccionadas en tres y al cambiarlas, ¿las creamos para el taller que dimos? Sí, en Valladolid. ¿Qué tal la experiencia de dar talleres de ilustración? Que tenías tanto miedo y… Sí, bien, pero me queda mucho por… Lo hice porque iba con Gustavo, entonces dije, bueno, entonces sí, me pasó lo mismo y yo dije que no me veía capaz. Porque nunca había hecho y me parece algo muy serio, una semana que la gente se apunta para aprender algo, cuando tú tienes esa seguridad y no crees que no lo sabes hacer, no. Pero bueno, con Gustavo, que sí que lo sabe hacer, pues fui… Siempre me quedó la cosa de que yo hay cosas que no sé hacer. Por ejemplo, me cuesta mucho cuando veo a alguien, o alguno, por ejemplo, que está dibujando, y te digo, pues vete por aquí o por… A veces lo puedo hacer, pero me da un poco de miedo y me da un poco de igual estoy equivocada, si no tampoco conozco a la persona, sino entonces me quedé un poco también a veces como, ojo, no, no sabes si lo hacía bien o si lo… pero bueno, lo hacías tú, también, o sea. A mí esta imagen me encanta. Esto es, de un lado está esto, del otro lado está esto, y cuando lo pones frente al sol o que le pega el sol, se transparenta. Esta doble realidad, este espacio de la fantasía… ¿Qué? Esto es espacio de la fantasía. Es impresionante la capacidad de cosas que puedes crear a partir de ellas y lo que te sale, ¿no? Sí, pero es dejarse llevar también un poco. Esto se despliega. Se despliega. Bueno, estas las fotos son malísimas, pues la saqué yo con una cámara que me dejaron, porque yo ni tengo, y se ve muy borroso, es un panorama de profundidad. Entonces aquí la foto es de las distintas capas, que luego también, me las vi, me las desee, pero luego nunca había hecho uno, entonces lo hice para llevarlo al taller. Y bueno, es mejorable, pero es el jardín de la casa. Y se ve por el agujero. No tengo foto del objeto, pero… Vamos a hablar de tus próximos proyectos. Empezamos con la selectina. Los próximos que lo hice hace dos años, pero bueno, todavía es próximo proyecto. Esa idea de hacer un espacio continuo, de narrar la historia, lo pueden ver en la exposición del Palacio Fonseca, ¿qué te aportó? A ver, es que fue, al final, lo que me quedó del libro, entre otras cosas. Bueno, al principio me tiré mucho tiempo pensando qué hacía yo con eso. Y dije, eh, como me pasa otra vez, ya sé lo que voy a hacer. Y la idea que tenía al principio, que es cuando empecé a dibujar y yo tenía esa idea, era hacer los personajes que tenían distintos colores y se contaminaban. O sea, se mezclaban los contos, se cambiaban de… iba a hacer este y los contaminaba, bueno, pues un poco por ahí. Pero luego al final también me queda la cosa de que tengo la sensación de que pasa en un día y es gente que va de un sitio a otro todo el rato. Vamos a casa y tal, vamos a casa… Al final lo podías resumir en eso también el libro. Entonces, es un escenario y los personajes van de un sitio para otro. Pues me da la sensación un poco de que este libro, quiero llegar a la última imagen y después volvemos. Este libro… Hay, digamos, un trabajo totalmente atípico en lo que es el mercado editorial español, en la medida en que más que ser una imagen que te facilite el texto, suele ser una imagen que el conjunto solamente la comprendes cuando has leído la obra. O sea, eso lo hiciste adrede, eso salió… No lo hizo adrede, no lo hizo adrede. También funcionan por separado porque era una opción, yo les dije que así podían hacerlo desplegable, me dijeron lo intentaremos, pero entonces son un montón de páginas sueltas que tienen significado separadamente, pero luego que formaron. Y después tuviste la escogencia de usar una sola imagen en la cual aparece la Celestina. Sí. ¿Por qué? ¿Ven la Celestina? Yo he dicho de la nariz. Es la nariz. Está asomada por la ventana. Porque es el personaje, es el título del libro, está ahí. Entonces yo quería que fuese una presencia que estaba ahí, pero que no hacía falta. Es que no sabía de cómo hago la Celestina. Todo el mundo tiene una imagen. Yo no es esto, no sé lo que es. O sea, no sé lo que es, no, pero era como definirla demasiado. No la quería definir, quería que estuviera ahí. Que no sé si alguien verá la nariz, pero bueno, está ahí. Igual que no aparecen otros personajes, pero otros personajes son secundarios. Pero bueno, me gusta hacer eso, me gusta eliminar cosas lo más que puedo. Bueno, esta parte hubo un momento en el cual discutíamos si incluirla o no incluirla dentro de la entrevista, porque es el libro que estamos haciendo juntos y no sé si es muy apropiado mostrarlo. Pero en todo caso, y aquí no hay, no hemos hablado de él, no hemos preparado las preguntas. Entonces, ¿qué es lo que más te cuesta el libro? Igual que se reconoce, bueno, creo que se reconoce muy fácil. Estos son, bueno, antes de pasar los planos, es una casa que tiene cuatro planos, y en cada plano pasa una sección. Estos son los bocetos de los planos. Y luego pasa igual sobre eso, este es el menos, con un papel, no es vegetal, es un papel como de seda, así. Hago las historias, las junto y luego las paso a limpio, que son las que vienen después. Esta es la fachada, con los pajaritos. Y estos son, pues falta un hueco porque hay unos personajes que todavía no están definidos y hay que meter. Y, bueno, esto ya es el arte final, es terminado. Me cuesta que sean reconocibles, que en distintas pulsuras sea la misma persona, la que es la madre. Porque tampoco tienen muchos rasgos, si son pequeños, pero que sean reconocibles. Hombre, yo creo que son muy diferentes unos de otros, pero soy muy maniática con la altura, el largo. A mí que de repente uno me queda con las primeras más largas, que en una situación que otra me pone un poco los nervios. O sea, que se mantenga, que si de perfil, se reconozca que es el de perfil de frente, que sea esa persona. Por lo demás, no sé, creo que me meto bastante cuando me pongo y no salen solas las cosas a veces. Es como das una idea y de repente todo el demás sale solo. Bueno, eso creo yo, no sé. No es la pilla. Haces una escena donde me ha pasado y de repente ya sabes lo que pasa en todas las demás. Ya vas colocando las cosas. El hecho de que escogiste tu casa, más o menos, ¿te facilita el trabajo o te lo dificulta? A veces lo dificulta porque, bueno, pero aquí no está esto. Aquí en mi casa está ahí, no sé qué, y no hay esta escalera por este lado. Pero ese sentido que es algo muy tonto. Pero me facilita porque para estructurarme ha ido muy bien. Además, es que las viñetas en mi casa es esa otra casa de esas cuadradas, así. Bueno, mi casa, sí. Donde yo voy en verano, en el Bazán, en Navarra, en la zona del norte de Navarra. Y mi abuela era de allá. Y tenemos una casa allí. Y tiene eso, la entrada, primera planta, segunda desván. El desván no es así, ni es. Pero, bueno, la escalera sí que está ahí. Hay ese hall, la sala está en este lado de un dormitorio. Ahí, o sea, hay muchas cosas que coinciden, otras no. Pero, no sé. Y otra cosa, es un libro en el cual está muy lleno. Sí. Que no es habitual en tus ilustraciones. Pero estoy haciendo una casa, si fuera solo una viñeta, si fuera una ilustración nada más, no necesitaría meter nada. Para ser así, se tenga que reconocer, entonces, ¿para qué necesito todas esas cuadrículas? No tienen sentido. Entonces, me pasa el contrario, que tiene que estar todo, no lo puedo evitar. Y además, que me lo paso muy bien haciéndolo, ¿no? Nos va a eternizar este, aunque llevamos dos años con este libro. Bueno, y no sé cuándo lo vamos a acabar, porque son 16 páginas más la fachada y las fachadas, íbamos cinco. Bueno, y otras tres pensadas para pasar a limpio, pero es muy trabajoso. ¿Le queréis contar un poco sobre qué va? Cuéntalo tú. No, se habrá entrevistado, no yo. Pero vamos a contar mucho mejor, pues habla de emociones, sentimientos. Entonces, como el miedo o el dolor o de muchas cosas. Entonces, yo, estamos haciendo el trabajo por separado más. Bueno, por separado y no, porque lo ponemos todo en común. Pero yo no estoy pensando en algo concreto a la hora de la ilustración. No voy a hablar del dolor, no. De repente hay una escena, por ejemplo, que a la plano se centra en algo. El primero es la abuela que está enferma, es aquí y al final se muere. Entonces, habla de muchas cosas, de distintas emociones que hay en cada página. Luego, en la siguiente, pues me centro en que ella está embarazada, el niño y cómo se toman los demás miembros de la familia al nuevo miembro. Y luego, pues va a entrar un grupo que yo no quiero hacer, pero bueno, le he dicho que vale. Un grupo de música, bueno, de la hija y unos amigos de la hija. Y bueno, yo no sé qué va a salir ahí. Me va a costar bastante. Y luego, no sé, que bueno, hay cosas que queremos hacer. Que eso tiene que aparecer, tiene que aparecer. Y bueno, ya, a ver cómo lo metemos. Y después también el libro yo creo que está algo que estamos viendo que es lo lúdico. Y está jugando mucho. Están metiendo detalles, elementos que se repiten, cositas. Sí, el periscopio, por ejemplo. Bien, el sábado es el último libro que estás haciendo en este momento. Yo estoy ilustrando ahora. O sea, con esto acabamos y están rugiendo las tripas. Y este es un libro que estoy haciendo para Conaculta, México. Un poema de Alfonsina. Y me está costando muchísimo. Estamos en lo mismo, la rigidez, el plano. Que al final iba a hacer todo así, pero bueno, tengo cinco ilustraciones hechas. Bueno, tengo alguna más ya pensada. Y el no poderme mover, el que el personaje se mantenga en el tamaño. Y eso es muy... Me está costando mucho. Porque no lo puedo ampliar, lo debería ampliar, pero no puedo. O sea, soy incapaz. Puedo hacerlo, pero no me va a gustar. Y el hecho de mantenerle, que se vea que va, que viene, que... Bueno, me pasa mucha cosa en el poema, pero me gustó, me apeteció. Me pasó de plazo, cosa que no me pasa casi nunca. No nunca. Pero hay una temporada muy larga que no voy muy lenta, muy lenta. Y bueno, espero que no me echen la... Yo me lo paso mal yo por mí, porque no me gusta retrasarme con las trabajadoras. Hay un elemento que está siendo en este momento recurrente en tu trabajo, que es ilustrar libros de autores muy conocidos, básicamente y generalmente para adultos, que se están haciendo versiones ilustradas, ya sea para público infantil o no. ¿Qué diferencias encuentras a la hora de ilustrar ese texto que a la hora de ilustrar textos exprofesos creados para hacer libros al mes? Pues yo no muchas, porque yo no ilustrar para nadie en concreto. Nunca pienso ni en que pase para un adulto ni pase para un niño. No, no, no pregunto tanto en esa dirección. Entonces es lo mismo, hacer un texto... No le veo la diferencia. Cuando uno hace un álbum, el escritor supuestamente debería dejar espacio para las ilustraciones, en cambio cuando el texto ya viene dado, está como más... Pero ahora puedes encontrar el espacio, yo creo que lo puedes encontrar, que está ahí, el espacio. No me lo había preguntado, así. Este espacio ahí lo puedes sacar. Sí. Sí, no sé, yo creo que sí. Bueno, yo creo que terminamos la entrevista. ¿Quieres decir algo más? Hay una pregunta que yo siempre hago cuando entrevisto a la gente. ¿Recomiéndales un libro o recomiéndanos un libro? ¡Hala! Toma. Sí, Los Nibelungos. Del ilustrado, el escritor, no. Bueno, la adaptación, no me acuerdo del escritor, de Carl Otto Seska. No sé de la así, seguramente, ya lo sé. Pero me parece el libro de los más maravillosos que... O Lañeta. Han sacado Lañeta, que no han sacado la edición cuadrada, la han sacado más largo y yo creo que pierde bastante. Y el papel lo escuché, que a mí no me gusta. Pero bueno, las ilustraciones me parecen de lo más maravilloso y creo que es ese libro que hace fantástico. Ese libro lo recomiendo. Si quieren hacer preguntas... Bueno, fantástico, ¿eh? Yo veo en tu obra que tu forma de ser, me imagino que es, que es la síntesis. O sea, cuando tú dices, es que si pongo algún elemento más me sobra, es porque es así. Porque cuando uno trabaja como uno ve las cosas, tienes que ir a buscar aquello, ¿no? Y realmente tu trabajo es de pura síntesis. Aunque hagas un libro como el que estás haciendo ahora con Gustavo, ahí está esto, siempre, ¿no? Como una marca. Es así, ¿no? Será, pero... No sé, como persona, no sé yo si... Por ejemplo, lo que me sobra todo. Tú vas a mi casa, bueno, no es especialmente recargada, pero fría en absoluto, desde luego. No, no, pero yo no digo que la síntesis sea fría. No, no, fría, pero que necesito cosas, ¿no? No soy minimalista, vamos a decir. Y en cambio ahí sí. ¿Qué quiere decir? Igual, no sé. Mira, eso no... Yo creo que es una expresión tuya, que en realidad una cosa es lo que tú necesites para sentirte arropada y cómoda, y la otra es la que tú, tu pensamiento, como tú ves la creación, ¿no? Sí, pero yo creo que al final todo va unido, ¿no? Entonces, a veces, cuando preparé la otra, la que hice aquí en Florencia, era eso, uno decía que yo en mi dibujo no necesito nada, hablando de la decoración. Por ejemplo, en cambio en mi casa no era así. Y no supe llegar al por qué, ¿no? Por qué, eso, pero... Sí. Y aquí quería decirle una cosa, Gustavo. Cuando se habla de libros decorativos, no son justamente lo que hace ella, ¿no? Hay libros decorativos que se quedan en ilustrar lo que dice el texto y nada más, pero no es el caso. No es que tú lo dijeras, ¿eh? Pero has hecho un hincapié en una cosa que me ha... Sí, pero yo constantemente escucho a ilustradores en charlas o de fuera, lo primero que dice nosotros no somos decoradores. Es que ya se convirtió en una frase hecha. Entonces, ahí es donde quería entrar. Ya, ya, entiendo. Y después otra cosa, has pasado de no... De las imágenes que no tienen cuello a las que tienen un cuello extraordinario, o sea, que son los adultos adultos, ¿no? Sí. Esto no sabes por qué, ¿no? Es una forma de... Pero a mí me da... Yo al principio las hacía a la vez, eran largos y súper delgados, los cuyos se fueron engordando por el paso del tiempo. Me da... Pasa como con la mayoría lo que hago es... Están... La cabeza se sujeta. Se ancla. Sí, es eso. Es volumen. Sí. Y esto, que muchas veces no necesitan color, porque ya... Aunque los... Este es un poco como un halo de vida, ¿no? Que les das con... Sí. Sí. Bueno, nada. Muy hermoso. Antes de nada, felicitarte por tu sinceridad. La verdad es que es muy refrescante ese nivel de sinceridad que yo creo que no es muy abundante. Yo quería preguntarte por uno de los... El último libro, el que dices que llevas dos años con él. Ah, sí. Y quería preguntarte si tienes algún... Si te resulta muy difícil el mantener durante dos años, durante tanto tiempo, un mismo estilo. Porque me imagino que... Que a lo mejor cosas que antes hacías que hace dos años hacías, a lo mejor a lo mejor no te convencen o... Y claro, supongo que también será una necesidad el hecho de que al final el libro tenga una especie de unidad como mínimo visual, estilística o... ¿Te resulta complicado durante tanto tiempo mantener eso? Sí, porque yo al principio no pensaba que se nos iba a alargar tanto. También es problema de supervivencia, porque lo estamos haciendo y... Pero yo, de primera, si no lo hubiera empezado a hacer, pensaba que no podría hacer eso, porque no soy capaz de... Yo sé que dentro de... Pero esto no sé qué está pasando con este libro, que es así y no me cuesta nada. Aunque sean dos años, yo creo que dentro de cuatro me pasaría lo mismo. Creo. No me termine antes, ¿no? Sí, espero que terminemos antes, sí. Pero ya... Pero como tampoco nos planteamos cuánto tiempo nos iba a llegar, no lo pensé antes eso. Pero sí, a mí cuando a veces me pasa que me pasaba eso, pues solo dejé, no podía con los libros ingleses. Esa manía de... Hazme este libro, tenían ilustraciones mías, en este estilo. Yo, perdona, no, yo no hago estilos, yo tengo un estilo que va... que al final eres tú siempre, pero no haces siempre lo mismo y que además te dan... Lo bueno que tienen, te dan plazos muy largos. Dices que no, que lo que vaya a hacer el año que viene igual no te gusta, que yo no sé lo que voy a hacer. Y yo eso... Este libro lo hice hace cinco años y yo no te puedo hacer un libro en este estilo, porque no sabría hacerlo. Me parece imposible. Pero yo creo que esto es algo diferente. Igual estoy equivocada y luego... No lo acabamos, porque no puedo. No sé. Pero yo creo que es distinto, que este libro tiene otra cosa y no sé qué es y que no me va a pasar. Espero. Igual que yo y que mucha gente sé que eres una referencia y una influencia, ¿para ti? Que dentro de la ilustración o la pintura referencias o influencias o gente que te marcara. No. Mucha gente. Yo creo que a todos nos marca muchos, ¿no? Lo que te gusta. Hombre, yo creo que hay diferencia. Pero hay gente que te encanta pero que no te marca porque no es tú lo que... Y hay gente que sí. Yo siempre digo el mismo nombre. A mí me... Lisbeth Suelgas. A mí me gustaba muchísimo. Y yo creo que antes se me notaba. Ahora no creo que no hago nada. Pero además yo a veces hacía algún dibujo y decía ¡Ay! Me recuerda... Y yo intentaba vamos a darle la vuelta porque yo eso no lo soporto, ¿no? Pero me gustaba mucho. Eso cuando estaba empezando hace... Cuando me compré el primer libro hace veintitantos años. Pero... Sí... Sobre todo... Igual habrá más que yo no me doy cuenta. Que no soy consciente. De eso sí era consciente. De otros solamente habrá y yo no me doy cuenta. A mí la gente me ha dicho ¡Jo! porque tú eres tal y igual es alguien que a mí no mentes especialmente en quien no me he fijado y que no es así. Conscientemente desde luego no lo he hecho. Pero conscientemente de esa persona, sí. Y sobre todo su estética, su... También su ropa, su gusto. Me gusta mucho. Ahora me gusta menos porque yo creo que siempre vas también cambiando ahí. Pero bueno, sí. Eso. Yo tengo una pregunta sobre el nuevo... Bueno, el libro que está en construcción que estáis haciendo vosotros dos. Quería saber si la construcción de la historia la estáis haciendo conjuntamente porque tengo la impresión de que... Bueno, que no sé si tú te has puesto en situación de ser también escritora de las historias. No. No. Estamos haciendo conjuntamente pero sobre todo en las imágenes en la historia no. Además creo que no sería... No, que ahí no me quiero meter y no me voy a meter. Las imágenes si las estamos a ver, hago esto, le paso, de repente me dicen una cosa y digo ¡Ya está! Eso es lo difícil porque yo no he encontrado a nadie con quien... Me dicen ¿Por qué no me haces y dices ¡Buf, no! O sea, eso no es lo que yo... Eso no es el caso y entonces eso también de hacer más allá y darle la vuelta y está siendo muy... Pues yo nunca había trabajado así, nunca había hecho un libro así pero yo con el texto no... No. No sé por qué. No veo capaz además. Y el texto, a ver, el elemento de aclarar, el texto es un texto de no ficción. Diría, sería una suerte, estamos tratando de ser como una suerte de ensayo filosófico o de reflexión sobre las emociones. Sería, digamos, el aparato textual y después si estamos construyendo historias que van sucediendo y de pronto asesinamos a alguien, ahora tenemos que fracturar la pata a alguien. Pero durante la entrevista has dicho que había determinados trabajos o que te habían gustado especialmente porque habían supuesto un reto, ¿no? ¿Crees que podría ser también interesante ponerte en el reto de escribir una propia historia e ilustrarla? No. No. No, porque no me interesa. No tengo esa necesidad. Si tuviera necesidad, sí. Pero yo pienso que no lo voy a hacer bien. A mí me, a veces, he hecho, que hago un dibujo y ponelo una frase. Una frase. Podría hacer un libro, un instante. No, nunca me he atrevido a hacerlo y nunca he tenido esa necesidad de hacerlo y me lo han preguntado muchas veces y, además, a mí me da mucha rollo que te lo pregunten en plan, como, como diciendo, pero te gustará, como que si todos quisiéramos hacer eso porque eso es lo mejor que pues hacernos escribir y por qué. No, yo no, no tengo esa necesidad, no, no, igual algún día la tengo y me pongo y lo hago, yo qué sé, pero te lo dicen en plan, jo, no, como, ay, qué bien, voy a, no, no, con ilustrar tengo suficiente, yo me expreso ahí, no me expreso… Muchas gracias. Es también sobre este libro, a los dos, porque estabas diciendo tú, Gustavo, que el texto es de no ficción, pero las imágenes narran una historia, ¿no? O son imágenes sueltas, quiero decir, hay una continuidad o son fragmentos, son detalles, son anécdotas. Son escenas en la vida de una familia. Les cuento un poco. Bueno, lo resumiré bastante rápido. Este proyecto, bueno, nace de dos cosas totalmente distintas, una es mi experiencia trabajando con niños, yo estuve trabajando, cuando yo llegué a España, el primer sitio donde trabajé fue en Alcobendas, en el sistema bibliotecario, y es un sistema bibliotecario que agrupa distintas bibliotecas a las cuales tienen acceso a los niños de condiciones socioeconómicas totalmente distintas, sobre todo inmigración de Europa del Este y de Norte de África, Magrebíes. Después, lo que es el pueblo, propiamente Alcobendas, que sería una población española de clase media-media, y después la Moraleja, que es quizás el sitio de España donde el metro cuadrado es más caro y donde es una clase bastante alta. A mí me llamó mucho la atención que a la hora de hablar de emociones o a la hora de identificar emociones en actividades con niños, los niños marroquíes especialmente, podían distinguir entre nostalgia, tristeza, anhelo, hacían unos matices muy muy grandes a la hora de nombrar sentimientos. En cambio, los niños de clase alta eran bastante incapaces de trascender el estrés, me siento estresado o no mola, pero no conseguían articular sentimientos. Y eso es una cosa que yo venía trabajando bastante tiempo y utilizando imágenes de libros, álbumes, por ejemplo, qué sé yo, una imagen de una madre o una mujer, no tiene por qué ser madre, viendo a través de una ventana cómo para un lector esa imagen puede ser curiosidad, para otro lector esa imagen puede ser nostalgia, para otro lector esa imagen puede ser esperanza o para otro lector esa imagen puede ser aburrimiento. Entonces, jugando un poco con esa sensación, nos planteamos el NIO a raíz de un trabajo que habíamos hecho juntos, de un taller, hacer un libro en el cual los lectores pudiesen atribuirle sentimientos a las imágenes o al revés, o a través de un texto que el texto sobre qué sé yo, la angustia, ellos buscasen una imagen que cazara. Entonces, lo que hicimos fue un libro o el planteamiento del libro es un libro que está compuesto por cuatro franjas, por cinco franjas, por cuatro franjas de imagen y una de texto de esta forma donde tú lo puedes abrir e ir combinando las partes de la casa y tienes un texto sobre la angustia, por ejemplo, en el cual yo diferencio lo que es la angustia de la culpabilidad y de la vergüenza y el lector ya puede ir con eso a interactuar. Ese sería, digamos, el planteamiento básico del libro. ¿Puedo decirlo de él? Ah, sí. ¿Es lo que te haces? Sí, sí. Sí, lo de esto. Sí, lo de las bandas. Y sobre eso, bueno, después hay una historia narrativa de cada doble página está pasando algo. ¿Y para eso tú le das a Elena un guión o Elena crea la narración visual a partir del sentimiento del que queréis hablar? Básicamente lo vamos por teléfono. Bueno, si me refiriera que la idea de la narración visual se la das tú a Elena o la crea ella o lo hacéis juntos. Mutuo, ¿no? Sí, hacemos juntos. Hay veces que viene la de ella, otras veces viene de mí, de mi parte, pero no hay... Claro, pero entonces tú ahí estás creando la historia. O sea, tú también estás creando la historia. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo quería saber si también tú aportabas o necesitabas de un guión... No, mamá, yo no he leído los textos. He leído uno. Bueno, si han leído textos. Uno. Qué mentirosa. Uno más. ¿Te has leído? Nostalgia. ¿Te has leído aburrimiento? No, no. No, nostalgia y aburrimiento, punto. Nostalgia y aburrimiento y te falta... Que no he leído más. Bueno. Que yo se los pido, pásame, llame nada, y no me los pasas. Pero bueno, que no, me da igual. Ya los leeré algún día de estos. Ida también te has leído. Ah, sí. Sí. Hace tanto. Gracias. No me acuerdo. Nada, sí. Hemos tenido una discusión. Bien, ponemos punto final a esta entrevista. Nosotros buscábamos una entrevista. Ha salido una entrevista magnífica. Hemos pasado por el ropero de Monte Confecciones Odriozola, por el laboratorio de la ornitóloga. Y yo creo que además se ha creado un momento Odriozola en el Congreso, que me parece que es lo más interesante. Es decir, no solo has hablado de tu obra, sino que se ha trascendido un poco a un momento del Congreso, un ritmo Odriozola. Y eso me parece especialmente bonito. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.